Pues aquí estamos, o estoy más bien, en otra zona del río Tama, más abajo, es decir, más cerca de la desembocadura. En algunas partes del río el mismo se hace ancho, lo cual permite que haya, o se construyan campos o áreas verdes, como el que aquí están observando. Del otro lado del río también hay parques y veredas y gravel y una ciclorruta asfaltada, por lo que la infraestructura aquí en esta parte del río, prácticamente en todo, es realmente impresionante. Obviamente esto les llevó años a los japoneses desarrollarlo y de hecho lo continúan mejorando con obras sobre todo hidráulicas para desviar el río o prepararlo para la época de lluvias. Y obviamente al lado del río hay impresionantes desarrollos urbanos, no en todos lados obviamente, pero en algunas zonas sí, como esta. Y bueno, pueden ver canchas de fútbol, hay unas, en otras zonas también hay esta de golf, o golfitos, ¿no? Y aquí estamos llegando a una especie de estanque artificial y van a poder ver que la gente está pescando. También se puede pescar en la orilla del río, no se ve mucho, pero en algunas zonas también se ven gente pescando. Y bueno, si te gusta la pesca, pues estás en el paraíso, porque pues puedes hacerlo, ¿no? Este... Y bueno, la verdad es que muy bonito recorrer esta zona. No me canso hasta ahorita, llevo un año recorriéndola tanto hacia arriba como hacia abajo del río. Y bueno, en realidad, cada cada salida se ven cosas nuevas, gente obviamente nueva, o también te encuentras a ciclistas que ya has visto previamente. Y algo también que es impresionante es el béisbol. Aquí un equipo llegando para hacer sus entrenamientos. Y bueno, el béisbol es el deporte número uno en el país. Es muy practicado. No sé cuál sea el segundo, la verdad. No sé si el soccer, no lo creo. Pero bueno, es muy practicado. Es impresionante los estados que tienen. Los niños como de chiquito empiezan a entrenar. Y los papás los acompañan. Muy increíble el trabajo que hacen los papás para llevar a sus niños a la escuela. Y son coaches, son entrenadores. Pero es muy similar a lo que hace México, o lo que suena en México. Pero creo que aquí los padres están un poco más involucrados. Tengo esa impresión, no lo sé. Si estoy equivocado. Pero bueno, hay vigilantes en el río, obviamente. Gente que se encarga de monitorear. Aquí viene uno de ellos. Espero que no me regañe. ¿Por qué ando circulando por aquí? No creo. Estoy a baja velocidad. La velocidad máxima aquí es... Bueno, depende de la zona, ¿no? Hay zonas que son... Hay muchos corredores o transeúntes. Y ahí sí es bajarle a unos 15, 20 kilómetros. Pero por lo regular son unos 30, si es que los alcanzas. La verdad que es complicado a veces. Pero entre 20 y 30 está bien. Y ya muy temprano, si es... No hay mucha gente, puedes... Ahora sí que es lo que te dé, ¿no? Y ya para terminar. Comentaba en el video previo que son como unos... Estimo yo. Unos 60 kilómetros de parque lineal desde el inicio del río hasta donde termina el mismo, entrando a las montañas. De esos 60 kilómetros, la mayoría... Bueno, toda esa es asfaltada, dependiendo de la ruta que tú sigas. Y si quieres hacer gravel, tanto por uno por el otro, este... Pues hay diferentes distancias, ¿no? Yo estimo que en este lado de que voy, en el lado norte del río, el gravel tendrás unos 30 kilómetros, 35 yo creo, contra 60 de asfalto. Y por el otro lado, que está allá, es menos el parque lineal. Yo estimo que son unos 30 asfaltados, no, unos 40 asfaltados desde el inicio del río hasta unos, yo creo, 30, 25 de terracería o gravel. Y bueno, pues hasta aquí peor los puentes del metro. Más adelante está todo de Shinkansen. Bueno, hasta aquí esta probadita, o segunda probada del río Tama. Hasta la próxima.